El titiritero tiene que olvidar su mismo, olvidar su cuerpo. Y es algo como meterse en el cuerpo de titere y ver el mundo de sus ojos. Y se trata de cualquier tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos más rebeldes los artistas y somos más ante el Estado, ante el gobierno. Algo que está claro es que el titiritero es un actor. Para ser titiritero tienes que ser actor, tienes que saber expresar, tienes que saber interpretar, tienes que modular la voz, tienes que dar intención. No puedes ser titiritero si no eres actor.